Hoy, en Alomo de Mula, seguiremos conociendo de Asnales con Ovidio Osorio. Estaremos haciendo un recorrido por el fascinante proceso de la producción de leche de burra en Italia. Además, conoceremos el uso de esta leche en cosméticos y los derivados de la carne de burro en productos como salami y mortadela. También, les presentaremos desde Cataluña a España, uno de los ejemplares de las orejas largas más antiguos que se conocen, el burro catalán. En Alomo de Mula continuamos nuestro recorrido por Italia. En este país, encontramos haciendas como Asilat y Monte Baduco, que trabajan con la producción de la leche de burra, así como otros productos derivados como el helado, los cosméticos y los embutidos con carne de burro. Antes de conocer más de las bondades de la leche de burra en Italia, conozcamos un dato curioso en Egipto. Hace más de 2.000 años, la civilización egipcia utilizó la leche de burra para el cuidado y nutrición de la piel. En la era de Cleopatra, su baño de leche se extraía de un promedio de 700 burras cada día. En Italia, gracias a estudios científicos, también se conoce y se aprovecha muy bien cada una de las propiedades de la leche de burra. La leche de burra tiene un contenido muy elevado del isosoma, enzima natural dotada de una gran propiedad bactericida que ayuda a reforzar el sistema inmunológico de la piel. La leche de burra combate las infecciones y es un óptimo cicatrizante. En esta tabla se enumeran algunas de las principales características de la leche asina, en comparación con otros tipos de leche. Observamos que se sitúa a segunda después de la leche materna humana, y por encima de la leche de vaca, cabra, búfala, yegua y oveja. Los productores de leche de burra saben que sus componentes antioxidantes y regeneradores, ácidos grasos, insaturados, vitamina A, B2, vitamina C, E y omega 6, previenen el envejecimiento y estimulan la regeneración de la piel. De ahí que en muchas haciendas con producción de leche de burra, también se aproveche la elaboración de productos cosméticos. Entre los diferentes productos podemos encontrar jabón, crema humectante, crema antiarrugas, cremas para manos y cuerpo, gel de ducha y serums. Estos productos son seguros en términos de dermatología y utilizables desde la primera infancia hasta la vejez. Pero así como encontramos la leche de burra para el uso de los cosméticos y la alimentación humana, también encontramos casos exorbitantes. Él es Novak Djokovic, tenista serbio. Quiso comprar queso de burra para vender este manjar en sus restaurantes. La compra de este tipo de queso ha sido la más costosa del mundo. Mil euros cuesta el kilo. El queso se produce en una granja en la provincia de Sassavika, en Serbia. Se necesitan 25 litros de leche fresca de burra para hacer tan solo un kilo de queso. Recordemos que un solo litro de leche tiene un costo promedio de 15 euros. Además, una burra produce solo un litro de leche al día y durante seis meses. Los pacientes del Hospital Niño Jesús recibieron una donación de este tipo de leche. Giuseppe Borghi, de la Hacienda Agrícola Monte Baduco, y quien nos invitó a conocer el proceso de producción de leche de burra, estuvo en el Vaticano y sorprendió al Papa Francisco. Dos asnos y una carga de leche fueron los obsequios que recibió el Santo Padre para los niños del hospital. En Italia no solo se produce leche de burra y sus derivados, también conocimos de los productos que se sacan de la carne de burro. Es interesante viajar a otros países para conocer culturas, costumbres y comidas. Acá en Italia es muy común comer la carne de burro. Yo, aunque soy criador de burros, no sería capaz de comerme un burro mío por el amor que les tengo. El guacán es una comida muy común y la voy a probar. Para todo hay una primera vez. Hoy probé la carne de burro. Una experiencia más en este viaje. Acá en este país los burros los crían, las hembras para que produzcan leche y los machos los engordan. A los dos años los sacrifican y los venden para el consumo. El salami puede estar alrededor de 26 euros el kilo. Mientras que la mortadela puede costar 15 euros el kilo. Una nueva experiencia. Voy a disfrutar salami de burro. Delicioso. Nunca lo había llegado a probar. Me gustó. Acá hay diferencia con la cría de burros. Acá las que valen plata o las que utilizan son las burras para la cría. Los burros son utilizados para hacer el salami. Delicioso salami de burro.